Ahora es que nos vamos a reunir para elaborar el informe, para discutir los diferentes perfiles después del proceso que nosotros la semana pasada agotamos, el lunes y martes, escuchamos a los que integran la terna que envió la Cámara de Diputados. Decidimos darnos un espacio en la reunión del miércoles posterior a ese proceso para hacer la consulta del lugar y ya hoy en día vamos a discutir esos perfiles e integrar los cinco que se van a recomendar al pleno en la sesión de la tarde de hoy, que ya hay el hemiciclo de soberano en escoger de entre esos que fueron sometidos por la Cámara de Diputados. ¿Hay o no un tranque, senador? ¿Hay o no un tranque? O sea, estamos en un proceso normal y si se podría dar un tranque, este es ahora. Es decir, no hemos llegado ni siquiera al momento de discutir quiénes pueden ser y quiénes no. Lo que sí estamos todos de acuerdo, yo creo que hay un consenso de todos los partidos en este sentido, es que sea una Cámara de Cuentas que cumpla con las expectativas de la sociedad dominicana, una Cámara de Cuentas integrada por figuras con la honestidad, la probidad, la idoneidad, la objetividad y la imparcialidad requeridos de un órgano de esta naturaleza. ¿Se va a seleccionar? No hay ningún acuerdo de aposento. Ahora que vamos a discutir el tema. ¿Se va a seleccionar uno por cada terna o pueden ser dos o tres o cómo le van a hacer finalmente? Nuestra opinión, nuestra opinión, porque eso es un tema que ha estado en discusión, es que esa atribución de la Cámara de Diputados es la conformación de las ternas. Y que entre esos tres se debe escoger para cada uno de las cinco posiciones. No tiene que ser ni el uno ni el otro, pero uno de esos tres. Pero usted que dice que esta tarde... Esta tarde yo entiendo que va a haber Cámara de Cuentas. Pero entonces hay consenso si usted dice eso, ya hay consenso. Yo creo que soy un tipo optimista y creo que vamos a llegar a un acuerdo y a un entendimiento y que tendremos una Cámara de Cuentas a la altura de la circunstancia. ¿Por optimista entonces usted lo dice? Bueno, pero yo creo que va a ser así. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias.